Voy a abrir la ventana un segundo gente que me da un chingo de calor Ay la ventana Ay tu marido No es cierto, nomas voy a abrir la ventana Espero que la belleza no sea pecado Pues irías al infierno Ay no se si es amenazo Me acaba de decir algo bonito Ay voy a pensar que es algo bonito Porque siento que me va a dar pene O sea no se tipo de pene O sea bueno no se O sea yo no digo que no O sea tampoco digo que si O sea me entiendes pues saludos linda noche Te quiero mucho Quieres hacer la bolsa de super Para que me metieras el pepino con todo y huevos What Que mamá Ya me están dando miedo O sea me siento agradecido wey O sea increíble Siento bonito y a la vez siento extraño Siento como miedo Siento como que me dicen cosas así de que Fuerte 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 wey No se Increíble wey Dice te quiero Luego te digo en que posición Ese ya me lo habían dicho Ese si me lo dijeron una vez Los astronautas tienen que ir al espacio Para ver las estrellas Yo con ver tus ojos Ya veo la galaxia entera Mi amor Ay que bonito Lisandro wey Y el Lisandro de repente va a decirme De que Enguérate Y yo Ay que bonito Lisandro No se como creen que funcionan los piropos Pero Pero como que Como que si tiene cierto poder wey Como que si tienen cierta Cierta tipo de atracción wey ¿Quién fuera paloma para zurrarte ese poste? Vale Ahí como que no lo leí Quisiera ser tu maestro de tercero Para pasarte al cuarto Wow Ese ya me lo habían dicho Me lo dijo un profe El de quinto Una vez Olvídenlo Si olviden lo que acabo de comentar wey Olvídenlo completamente Dejen al niño que me lo van a traumar No Estoy muy bien Vas a jugar COD No hombre Lo único con lo que quiero jugar es con No es cierto Es broma Es mentira wey Ya que es el fin de semana por favor No será la lámpara de Aladín Pero si te lo frota Si que te frotaba Como me dijiste papi No me estén diciendo papi No me estén diciendo papi Me da mucho Que ya llegue el fin de semana Por favor Es que aquí Se ponen bien creativos No puedo ganarles Si se puede Nomás que tienes que proponértelo Puede ser algo lindo No huevo algo sexual O sea es que ya depende de cada quien Por ejemplo Shir me dice cosas así De que bien bien lindas De que no Nunca he encontrado un streamer como tú Que me hiciera sentir lo que tú sientas Así no Y luego de repente llega Gaitán Y me dice No mames Quiero agarrarte ese chilote Para ponérmelo en la boca Y que me pique hasta Entonces Hay diferencias Quisiera que fueras papas Si te echo de mi mayonesa Cambio de pregunta ¿Por qué una vez ¿Por qué en vez de un beso de buenas noches No me das un beso De buenos besos Me das una noche de buenos besos? Cambio de pregunta Eres mago Porque cada vez que te veo Todos los demás Desaparecen Ay Qué bonita Noche romántica Unas papas Unas velas Y un vino No hombre Últimamente no consigo dormir Porque cada vez que cuento las ovejas Les acabo hablando de ti A la mierda Es que tu pareja está bien loca Wey Soñaba que me amaba Soñé que me querías Y me caí de la cama Por soñar tonterías Ay Qué precioso poeta Me está saliendo todo el chat Y a mí no se me ocurre Ni siquiera saber Qué voy a comer el día de mañana Ustedes diciendo No Ojalá y fueras el sol Para que me des Todos los días Y de repente Yo Yo intento decir algo bonito Algo bello Algo hermoso De que Ay Oye Te mando un ojo Te tiro un beso Papi tengo hambre Pasa Ubi Hoy la otra No hombre la gente ¿Cómo definirían la palabra? Amor ¿Cómo dirías tú? Verga El amor es esto Una sola palabra Yo lo definiría como Coito Y se pone todo loco Y se pone en la silla De que de repente Y luego Y hace la pinche silla Y se loca Avienta Así ¿Está bueno papi? No me digan papi Si a mí me dicen Wey Te lo juro que así Si a mí No No Me callo 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 Cállate Cuando te conocí Me dio miedo mirarte Cuando te miré Me dio miedo quererte Y ahora que te quiero Me da miedo perderte Son las bases del amor Tiene la sonrisa Que quiero derrarle A mis hijos A la verga La cuca La cuca La cuca va directa No No La cuca va directa Wey No ¿Cómo así que la cuca va directa? Dios mío Es la cuca Yo que culpa tengo Eres como el chocolate Te me tocas a cada rato Si se juntan los mares y los ríos ¿Por qué no juntar tu cuerpo con el mío? Eso ya lo dijeron La cuca es muy rica Yo no la No 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 Quiero decir nada Yo me voy a mudar a su corazón Se muere ¿Por qué? ¿Por qué se muere? ¿Qué fue? Si tengo corazón ¿De qué hablan? Mi corazón está rotito Eh Así bien triste ¿no? Mi corazón está roto Mi corazón está desjodido Mi corazón está descuidado Mi corazón está abandonado Mi corazón está frío Mi corazón está triste Mi corazón necesita cariño Necesita mantención Eh Necesita que alguien lo cuide Y lo valore Pero nadie lo hace Todo aguitado wey Empieza a ser un video ¿no? ¿Por qué se muere? ¿Por qué se muere? ¿Por qué se muere? ¿Por qué se muere?